Necesito verte porque te ves muy bien Ya me has dicho anoche que vos bien me quieres El Atlántico muy romántico es él Te voy a pedir tan solo una vez Que me digas todo, todo lo que vos querés Mientras lo escribo más Sigo pensando en vos Mientras te escribo más Sigo pensando en vos Te escucho venir esperándote Las aves al oído me están diciendo que Que me entreguen el mar Hay lugar para dos Necesito verte porque te ves muy bien Ya me has dicho anoche que vos bien me quieres El Atlántico muy romántico es él No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.